Durante los días de Expo Rural Melilla, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, IÑA, estará realizando algunas demostraciones de pasturas, como por ejemplo el Paspalum notatum. Diego Gliorello nos cuenta acerca de esta iniciativa. El Paspalum notatum, cultivar IÑA CP, es un cultivar que ya hace un par de años largamos al mercado. Se trata de una forrajera perenne estival. Su ciclo de producción se desarrolla principalmente de noviembre hasta abril-mayo. Tiene origen nativo, el mejoramiento genético fue a raíz de una colecta nacional. Y bueno, ahí empezamos a conocer y desarrollar tecnología para poder producir como una forrajera cultivada en las condiciones de Uruguay, aprovechando ya la aclimatación natural que tiene por el hecho de haberla encontrado, digamos, dentro de nuestros campos naturales. El objetivo que tienen este tipo de desarrollos son, primero, desarrollar especies perenne estivales, especies persistentes y sobre todo poder generar herramientas que permitan brindar la estructura vertebral de lo que son los campos naturales uruguayos. Y esta es una contribución y esperemos que en los próximos años aparezcan otro tipo de materiales de esta naturaleza. ¡Gracias!